La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua emitió una nota de alerta por el fenómeno meteorológico en el Caribe que podría causar peligro a embarcaciones de la zona. Se trata de un frente frío que provocaría olas de 1.5 hasta 2 metros de altura y vientos de 20 a 25 nudos en el Caribe nicaragüense. Como parte de las acciones para prevenir incidentes, la naval nicaragüense llama a los dueños de embarcaciones a tomar en consideración las recomendaciones de las autoridades y las medidas de seguridad que permitan salvaguardar sus vidas. Las diferentes capitanías aseguran que en caso de ser necesario, se suspenderán los arpes para las embarcaciones menores que tengan como destino mar abierto o destino a comunidades costeras, islas o callos adyacentes. En tanto, el agrometeorólogo Agustín Moreira previó precipitaciones para las próximas horas en la zona del centro y caribe nicaragüense. Mantenemos siempre los efectos de esta masa de calor, esta alta presión que está afectando bastante el territorio, como también corriente de bajo nivel, que son los que estarán generando bastante circulación de vientos y oleajes que se puedan estar presentando en la zona del Caribe. El frente frío número 37 se va a desplazar hacia el este, no tiene ninguna incidencia sobre el territorio de Centroamérica, sino que estará desplazándose hacia la parte de la Florida costa este. Esta es la imagen actual sobre nuestro territorio. Tenemos algunas nubosidades que están en la zona del norte, como también algunas dispersas en la zona de Huaco hacia buscando a la zona de San Carlos y algunas dispersas también en la zona de León y Chinandega, pero con poca incidencia de deformaciones de lluvia. Mantenemos que para el día de mañana tendremos afectación de una baja presión de 1.008 a 1.009 milibarres que estará afectándonos combinada con altas presiones de 1.014 milibarres, que podría estar generando las condiciones de algunas posibles lluvia y lluvia ligeras desde el centro hacia la zona del Caribe, como también fuerzas de viento que estarán afectando nuestro territorio en las zonas del Caribe y en altamar del mismo Caribe, como también la zona de San Juan del Sur. Para el día 25 pasado mañana tenemos los efectos siempre de bajas presiones de 1.008 a 1.001, de 1.012 a 1.014 milibarres que estarán afectándonos y en la parte del Caribe tenemos una baja presión de 1.008 milibarres que también estará generando lo que son condiciones de fuerzas de viento para el día 25. Para el día 26 mantenemos siempre las incidencias de altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 milibarres y la combinación de una baja presión de 1.008 propiamente en el Caribe Sur que estará generando condiciones de viento y algunas lluvias también en la zona del Caribe Sur. Marcos Medina, Noticias 12.